Hola a todos, en este vídeo os presento un procedimiento sencillo de blanqueamiento de los plásticos de los electrodomésticos. En este caso tenía el cajón de la lavadora bastante amarillento, oscurecido, tenía manchas de moho también por el interior y lo que he hecho ha sido darle un tratamiento de agua caliente, una parte de lejía aproximadamente para el cubo de agua que hemos echado, que es de unos 12 litros, he aplicado un cuarto de litro de lejía o un poquito menos, unos chorreones de agua oxigenada, cuando aplicamos el agua oxigenada el agua tiende a cocer, genera burbujas, por lo tanto manteneros un tanto apartados, realizarlo en un sitio donde esté bien ventilado, llenáis el cubo hasta arriba, introducís completamente la pieza, yo lo que he hecho ha sido ponerle un bote de conservas para que quede completamente sumergida, veremos que la pieza, según va estando dentro del agua, genera unas pequeñas burbujas en toda su superficie. Estas burbujas es el procedimiento de blanqueamiento que se está realizando. Dejamos la pieza sumergida en esta solución de agua, lejía y agua oxigenada durante 30 minutos aproximadamente y podemos proceder a extraer la pieza y notaremos que la misma ha quedado bastante más blanca que cuando la hemos introducido inicialmente. Ya digo, es un procedimiento que no blanquea completamente la pieza, para poderlo hacer necesitaríamos agua oxigenada de 110 volúmenes, esta sencillamente es el agua oxigenada normal que podemos utilizar en cosmética o para heridas, la que podemos comprar en el supermercado, pero ya digo, si hubiéramos tenido agua oxigenada de 110 volúmenes, pues la pieza hubiera quedado todavía mejor. Tal como veis, todas las manchas de moho que tenía por los laterales han desaparecido, ya que el moho realmente es una bacteria, con la lejía y el agua oxigenada queda eliminado y como efecto colateral o mejora, podemos producir un ligero blanqueamiento del frontal del cajón, del resto de piezas. Por lo tanto, de dos tiradas tenemos eliminado completamente el moho que teníamos en el cajón de la lavadora, en este caso, y ligero blanqueamiento del frontal. Espero que este pequeño truco os sirva de ayuda, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.